¡Alejandro! Cordobeses, vamos a festejar Vamos a estar de joda y un fereneno vamos a tomar ¡No, Natia! La delgarabía que representa a mi tía Signo de la buena vida que aquí puedes disfrutar Solo paisaje más soñado Compartiendo algún peñado con algún y otro culedo No te vayas a confiar No vamos de caravana, traeme la dama Juana Vuelvo un pasado mañana Si es que el cuerpo me acompaña Cordobeses, vamos a festejar Vamos a festejar Vamos a estar de joda y un fereneno vamos a tomar ¡No, Natia! ¡No, Natia! Cordobeses, vamos a festejar Vamos a festejar Vamos a estar de joda y un fereneno vamos a tomar ¡No, Natia! Cordoba Vamos a estar de jodas y un perené No vamos a tomar